Hola amigos, soy el Guía Espiritual y Clarividente Alain Pupo y este mensaje es para agradecer con todo mi corazón por la presencia de todos ustedes ayer en el live que hice como todos los jueves junto a la gran motivadora María Marín. Gracias de todo corazón por cada jueves ser más y más personas los que llegan a nuestro live. Les quiero agradecer personalmente a todos mis nuevos seguidores, a los que ya estaban y a los que cada día se unen a mis redes, a mi página de Facebook, a mi página de Instagram y a mi canal de YouTube. Se los agradezco de todo corazón. Ustedes son parte de mis oraciones diarias. Siempre que oro lo hago en la mañana y en la noche. Puede haber cualquier momento en el día que lo haga también según vaya transitando el día, pero regularmente, mandatoriamente siempre lo hago en la mañana y en la noche. Y siempre comienzo por mi madre, mis hijas, mi esposa y automáticamente ahí comienzo a orar por todos los seres que son buenos y que de una manera u de otra Dios pone en mi camino. Y ustedes son unos de ellos. Les pido que les digan a sus amistades, les digan a sus familiares, que me sigan, que me sigan en mis redes Avaín Pupo y que en mí siempre encontrarán y recibirán ese apoyo y esa oración cuando ustedes estén haciendo cualquier cosa en su vida. De momento yo puedo estar orando por ustedes y ese pequeño grano de arena los pueda ayudar a caminar un poco más aliviados en este camino que llamamos vida para el próximo jueves estaré nuevamente junto a María Marín en su canal de YouTube a las nueve de la noche en un live donde ni ella se imagina que voy a tener una gran sorpresa para cuando se esté transmitiendo este live. Que Dios me los bendiga. Síganme en todas mis redes, Avaín Pupo en Facebook, Avaín Pupo en Instagram y Avaín Pupo en mi canal de YouTube donde siempre estoy poniendo videos que por respuesta de ustedes mismos a todos les llegan al corazón. Que Dios me los bendiga, que Dios me los ilumine. Los quiero muchísimo y les agradezco a cada uno de ustedes su amistad, su compañía y su fiel encuentro conmigo donde quiera que yo me presente. Que Dios me los bendiga.